¿Qué tal? Aquí estamos en un jueguito nuevo. Vamos a probar este Frontier Hunter. Eartha Will of Fortune, el Rueda de la Fortuna. Bueno, un juego estilo Metromania, así que no defrauda. Esto lo podemos borrar. Yo lo he probado antes para que todo fuera bien. Cosas que me gusta probar a mí. No hay tiempo de ser invencible. No hay tiempo de ser invencible. Hiculta normal. ¡Suscríbete al canal! 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 No quiero ir aquí abajo. He dejado sitios por ver. Los cofres deberían desaparecer, porque parece que no lo había abierto. Y sí que lo había abierto. Aquí hay un camino de bajada y aquí había uno de subida, si no recuerdo mal. Barra de dragón, rápido. No sé qué es eso. Y materiales, a ver. Atrezo. No entiendo nada. Y un arma de 52, ¿por qué no puedo equiparme esta? Se arma... Cuidado, ¿eh? Elementos adquiridos. Habría de combate. Este. Ah. Suelo más ataque. ¿Por qué? Uy. Me acabo de robar un huevo. Ah. Bueno, aquí abajo hay un camino también. Mucho de eso. No se gasto maná y no sé ni por qué. Informe o averiguación misteriosa. Esto parece una zona segura. Aquí tampoco es... Muy importante, pero bueno. Oye, es grande por eso la nave, ¿eh? O vale. Uh, compra de equipos. Rosa blanca es peor. Perro salvaje... Sube un poquito el daño, pero tiene muy poco de alcance. Zapatos que hacen daño a los monstruos. ¿Pero es equipación o tipo arma? No sé si gastar dinero... ¿Merecerá la pena gastar dinero ahora mismo? Sí. Ahí abajo también, camino. Era evidente que por aquí tenía que haber un cofre Ah Otro huevo Un sofá Estoy alejando de la zona Tenemos dash en el aire Voy a echar una gallina aquí Lililla No se nota que es japonés el juego, eh Tiene todo Las waifus preparadas Un poquito cerrado No sé por qué está el icono de un gallo Ah, porque hay un gallo Estoy al lado de donde tenía que ir Ay, perdón Un secreto Vaya Aquí vamos para arriba que ya hemos estado Perfecto Todo el mapa visto Esta es la zona de entrenamiento Espérate un segundo Yo antes de activar nada Vamos a ver qué hay Curso 1 Habilidades de no se sabe qué Ojo De parkour Todo mola esto Uy, hay pinchos Ahí, eh Vale Muy lista Curso 1 Curso 1 Curso 2 He completado He ganado Un nivel Vale, iba a decir Tengo más vida ahora Oh, yo que tengo en vida Un hadouken Os reviento Punto mágico Pusa RT o RB Right trigger Coge equipa al conductor mágico Espérate Flecha de luz Una flecha de luz Una flecha de luz Dos ratas Dos ratas, eh O sea, puede ir para abajo O por aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Eso Stormgown es de Lairi! ¡Muy bien! ¡Se ve venir el accidente ya! ¿Qué es esto? ¡Elgason! ¡Suscríbete al silencio! ¿Qué haces? ¡Vamos a la silencio! ¡Es una llave! ¿La cuestión es de dónde es? De aquí no Era aquí arriba, claro ¿Me puedo teletransportar o algo? No No se ven las escaleras del minimapa Lo cual no ayuda, pero... Me da bastante igual ¿Qué haces eso? Utilizada ¡Tengo que guardar! No sé qué botón era ¡Grr! Aparta bicha A poco ... ... ... No tengo ninguna con todas las cosas. ¿Sabes? Me нужен. Será así. Pues eso... ¡Po, po, 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 po. ¡No me hagas...! ¿¡ ¿Eso? ¿¡¿Aponado, ya? ¡Sio! Yo soy un malo cuerpo. No, 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 no. No voy a ir arriba, pero voy primero por aquí. Voy a subir más. Accesorios, pociones, pociones tochas, impuñiente la idea de en qué gastar dinero ahora, la verdad. ¿Qué estás haciendo? Cambió su contraseña. ¿Robarle la ropa? ¡No, spam! Patuando de detective y peinado de no sé qué. A ver, espérate, porque ahora ya se ha vuelto moda. Ahora ya podemos hasta personalizar el personaje. ¡Uy, por Dios! Un modo casual. Un modo conejita. Es decir, no le cambia el color del pelo, porque lo puedes cambiar tú. ¿Cómo la puedes personalizar? Modo conejita. Modo conejita. Así, perfecto. No hay nada. Mira para el otro lado. ¿Qué hacía yo? Se va reparando. Pues sí. Es más rápido. Vaya pinta. Perdona. Bueno. Vaya pinta. Bueno. Vaya pinta. Vaya pinta. Sí, asegúrate. Las dos planos están formando el mario de la terrazana, el mario de la zona del núcleo en el mario de la abuela de la parte del mundo. Ahora mismo no existen los vehículos de nivel 9 en el ejército de la lucha de la tierra de los 5 emprendida. Entonces, que no haya sido tan cerca de un punto para poder alcanzar el golpe y su llegado. ¿Qué es lo que pasa? 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 Desde que el hospital se han ido, no se puede entender su suerte. Bueno, si no, si no, si no, si no, si no. Entendido. Bueno, todos todos lo han entendido que este trabajo se han entendido. ¿Qué es lo que pasa? ¡Oh! Oh, guau, no hombre, han dicho de acuerdo o algo así. Si lo vamos a estampar, así lo sabe todo el mundo. Virja. Sobra una R ahí, eh? No, este vídeo está a 144p Ya juego, sí que podemos Pulsa RT, ¿por qué me he cambiado los botones? Si estoy jugando con el mando, tío Y la minimapa, los damajes Joder, encima el mando se me va para arriba, tío No tenemos... No tenemos... No tenemos recarga manual Estoy más muerto que muertín No tenemos recarga manual No tenemos recarga manual No tenemos recarga manual Bueno... ¿Me puedo reparar la nave? Pégalo... Oye... Esquivo. Esquivo. Me desaparezco. Muy cutre de la nave, no me gusta cómo está hecho. ¡Mucho! ¡Mucho todos, de lo que están se me gustan! ¡Greini! ¡Qué pude estar a ser! ¡90.000! ¡Dale, una vez que no se me gustan! ¡Nos vemos! ¡Puipcho! ¡Mucho! ¡Mucho, de la parte de la piel de los humanos, de la piel de la piel de los humanos! ¡Celulo de la piel de los humanos! ¡Esto es un miembros que no hay que ver! ¡Puipcho, de la piel de los humanos! ¡Cantan disparo al hacerse el primer de los humanos! Hay una energía de alta energía. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Tiara? ¿Dónde estás? ¿Es una cafetería? ¡Eso es muy grande! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues tengo que ir para abajo... Pero antes de nada... Moda... ¿Qué? Para abajo... Gracias por ver el video. 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 Por ejemplo... Me gusta esto de tener varios personajes. Malos que... Suben de nivel de forma independiente. Es lo único malo. Este lo puedo pillar esto. El perro salvaje. Partiría pesada. No tengo dos de estos. Calidad. Ah, no. Es el stock. Chaleco ligero. Chaleco de batalla. Ya... Consumo de MP... Veneno. No. 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 Aquí puedo guardar, al menos. A ver, ¿qué es eso del núcleo mágico? Arma. No entiendo qué es esto. A la bota le puedo poner. Ah. Esto es lo que significan los huequecitos que tienen. Aquí no cabe nada. Está bien, le puedo poner este. Y aquí le puedo poner de todo. Cantidad 11. Claro, que se puede liar aquí. Tú, que me va a romper el núcleo. Bestia maldita. Aqu Así. Y aquí le puedo poner este. Joder, con la ambazoca a esta chica, pues la lía. Sí, sí que es una idiota, sí. Esto lo he dicho yo en el minuto 1, que se van a estrellar. Aparcado. 4 de marzo de 1936. Apenas hay daño. Apenas hay que darse cuenta. ¿Dónde cómo tiene maja depurativa? Están pasando cosas Mecánica es que están ngundas dentro del mejor esto ¿Qué? Es más largo, te lo digo ¿Tiene una gloria de la gente que me recuerda para esto? Pero bueno, hay que ver ¿Qué? De transporte. Que hay una... Una estrella ahí. Aquí no hay camino, ¿no? Vale, hay camino para arriba y para abajo. Ya estamos. Guisantes. Buenísimo. Bueno, no hemos quedado sin opciones ya. Por arriba sí o sí. Vale, el de la pelilla, falsa. Vale, el de la pelilla, falsa. No entiendo nada, ¿eh? Yo solo decía que esta ropa no le queda bien. Esta sí. Biblioteca. Necesitas comer para pelear. Así es. Tengo muchos ingredientes frescos y estoy tratando de crear una nueva receta. Intestinos estofados. Suena bien. ¿Pero por qué? Pájaro Cucu. Misiones secundarias, clásicas. Mucho texto. Mucho texto. Que no lleva nada. Vale. Me parece una doctora o algo así, ¿no? Una doctora o algo así, ¿no? Aumenta previamente el estado de personaje. Tío, pues merece la pena comprarla. Número... Ah, pero solo tiene una. Solo tiene stock una. Es para que le vea chisme si no tengo ganas de que me cuente en su vida. Fabricación de no sé qué. Vale. Otra misión secundaria. Uy. Bien. No tenía ni idea por ahí, creo. A todos los personajes. Vale, vale. Ah, esto era para volver a la nave. Eh, no. Aquí. Yo a ver. Tengo más cosas aquí, ¿eh? ¿Cómo puedo mirar? El inventario básico. ¿Aquí? No. Yo tengo frutas que no sé cómo usarlas. Listo. Perfecto. Vale, esto será para otro personaje. Por eso no se lo puedo equipar. ¿Qué es ese ruido? Esa es la gallina. Unos huevos así de grandes. Pero ya son los míos. Ah. Vale. No lo pensaba. Vale. Vale. Un pájaro menos. Vale. 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 Otro recto. No, tío. ¿Por qué está cerrada esta puerta siempre ahora? Para arriba. Claro, aquí ya no hay enemigos, así que... ¿Qué es tan? Chau. Bueno. ¿Qué? 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 ¿Vale? van dos y a la falta la de aquí voy a descansar, descansar de cobardes a ver para abajo, perdón trabajo primero, va por aquí no voy a bajar punto de destino alcanzado, vale, me indica quién me ha pedido la misión me gusta me la voy para arriba no son las cosas que me había pedido el otro voy a hacer un teleport por la cara no parece aquí arriba hay algo personajes ganan experiencia a la vez creo arriba, arriba no hay nada voy a tener que intentarlo tengo que ir por aquí para abajo pues no no ¿Seguro de presentar la misión? ¿Presentar qué es? ¿Rechazarla? Ah, no. Completarla. ¿Level up? Sí, sube todo de nivel. Perfecto. Nice. ¡Seguro de presentar la misión! ¡Seguro de presentar! ¡Seguro de presentar! ¡Seguro de presentar! ¡Tacgh! ¡Tac... ¡Vamos! El premio Me puedo comprar a la cosa de estas Más fuerza A las dos no me llega, ¿no? Son 4.300 4.400, sí me llega Creo que ya no tienen más, pero bueno A ver, Atrezzo Más defensa y más daño Vale, fabricar cosas Golondrina de mar, una lanza Estrella de plata Para esta tenemos Nada Vamos a fabricar también de esto Estoy de batalla No, espera, seguimos ¿Por qué me marca aquí? Se mueve porque es un teleport ¿Qué es esto? No, no sé lo que era Hay un pa' arriba y un pa' abajo Voy primero pa' arriba Vamos a ver Sí, me recupera el maná Asalto Vale, no te acuerdas nunca De hacer esto Uy No llego ahí Vamos a probar otras zonas Tío, vaya castañazo De repente me han pegado la palita ahora A ver, materiales Hace Esto me hace pared de obsidiana La verdad es que no tiene buena pinta ¿No? Y un pa' abajo Y un pa' arriba A ver Y dos dobles altos No llega Eso es lo que ha hecho ¿Qué es esto? ¿En sí? ¿Qué es esto? ¿No me parece? ¿No? ¿No... ¿Sool a f uéan doro? ¿No? 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 ¿Me permite ir a ese lugar? ¡Suscríbete al canal! 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 Pero ko, pero conoces que elza con tu equipo. Si a ray. 갖고 sentimentos. Yo no conocíamos ma zone deenda. Oh, qué piensas. Por ahí es que has escuchado a tener una transmisión de que era lo mejor. Es decir, lo que podríamos reportar. Pero pucayas a la hora de que haya escuchado. Pero esto a todo lo que sí es sobre cuenta Elza ya cambiaste últimas semanas Bien, estábamos haciendo un mejor trato. . . . . . . . . Piedra clave verde. Ya empezamos. ¿Todos estos colores se ven? Sí. Bueno, hay que ir por otro lado. Queda de esperar, ¿no? Aquí para arriba no he ido. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uy esto! ¡Me lo hubiera dicho hace una hora! ¡Me había roto un montón de cosas! ¡Te ha matado Paco, eh! ¡Joder! Ahora que Lo podías haber dicho antes también Ojo, cofre gordo Dibujo de arma misteriosa Me viene siendo Una receta Y me pega Y ahora la tontería Me matan A ver, tengo uno justo aquí debajo Ahorita hago más teleports Hay muy pocos ¡Suscríbete! No, un cofre de mierda no, tío. 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 No, un cofre de mierda. Quiero encontrar lo de la llave que está aquí. ¿Qué puedo ir ahí? No lo puedo, sino que debo. No, un cofre de mierda no, tío. No, un cofre de mierda no, tío. No, un cofre de mierda no, tío. Ah, por aquí no puedo avanzar tampoco. No, un cofre de mierda no, tío. 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 No, tío. No, tío. 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 La técnica es muy bestia. Voy a ir ahí. Voy a perder el escudo, ¿eh? Tengo un contragolpe fuerte, ¿eh? Tengo un contragolpe fuerte, ¿eh? ¡Correcto, para arriba! Perfecto. Más fabricación de equipo. Ahora sí que puedo desplazarme, ¿no? Entre este y este. ¡Vamos! ¡Vamos! voy a abrir desde este lado esto no se quiere salir a la puerta es que la vida es silenciosa me encanta más o menos me han puesto un candado para que sepan que por ahí no puedo ir el tema de las recetas tipo lanza esta es mucho mejor vamos a hacer esta solo una el conde combate la peonía también es un arma un poco más fuerte esta no puede hacerle nada oh yes ya no tiene cosas buenas pero ya hace que te resucita topaje vamos a subir vamos a ir por aquí porque me faltan zonas por explorar tenemos que mirar el equipo me sube algunas cosas 11 más de daño puedo quitarle ojo que tengo un montón aquí puedo ponerle este por ejemplo inteligencia tenemos un montón de cosas que no sé ni cuándo me las han ido dando voy sobrado en el momento que vea que me pegan una paliza este arma el ataque el ataque es más más recto arriba o por abajo vamos a ir a por arriba primero creo que no podía seguir avanzando voy a ir a por abajo y no bastante daño voy a ir a por arriba voy a ir a por arriba voy a ir a por arriba esto no es por aquí por aquí es devastador pero es muy lento voy a ir para acá subir por aquí desgraciado y Vale, gracias por cogerlo. Ahora por aquí. Para arriba. Estoy llevando más daño que me gustaría. Vale, ahora sí. ¿Recto o recto y para abajo? Y para abajo. ¿Otro? ¿Otro? ¿Otro misterioso alfa? Son más daño permanente. Paredes ocultas, cuidado ¿A todo esto? Derecho está la llave verde Otro libreto Esgrima Topes hacia adelante con estoque Vale, ahora ¿Ahora qué? Volver a subir aquí arriba Trae toda la vuelta Esto llega ahí, tío Otra vez hay que volver a subir Los dos únicos caminos que me faltan por B Son estos de aquí Pero me voy a matar, ¿eh? Me quedé a media vida aquí Pues se lo gusta Lo más asqueroso que hay, tío Un más castañazo Vamos a otro castañazo Te van a matar Vale, tengo que ir por arriba Voy a ir a curar Vale, ¿eh? Vale, vamos a presentar A la vez Y ya está Las décadas Seguras Todas las 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 ah eso es tan llorado ¡Suscríbete al canal! ¡Tampoco es por aquí! Anillo brillante Bastante bueno, ¿no? Me estoy quedando sin opciones, me falta la llave Y ya no sé por dónde avanzar Por aquí ¡En la mierda! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vaya! No me puedo curar si me pongo aquí, ¿verdad? No. Tendría que volver a la base, pero eso es de cobardes. ¡Vaya! ¡Vaya! Ataque agachado puede ser muy bueno, para hacer mucho daño muy rápido. ¡Vaya! 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 piedra verde está la que necesitaba yo no está esto el evento de la es la de abrir las puertas de estas de aquí no con el tema Y ahora que se gastaba, digo, como se gastaba la hemos liado. Es de misteriosa Delta. A Delta... Cinco más de MP. A ver, hay que ir... Aquí abajo. Hay un par de estas. A ver, hay que ir... No lo habíais visto venir, ¿eh? Recupero. Un libro para la otra. Tampatos. Patada, voltereta giratoria. Suelo, ataque hacia arriba. ¡Otia! Buenísima. Vale, hay que dar la vuelta por aquí. Y luego tenemos... Nada más. No está mal, pero me gusta más este personaje. ¡Gracias! o ah 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 ¡Oh, déjalo! Contragolpes Bagato es nuevo, ¿eh? ¡Huevo ardiente! ¡Qué mágico! ¡Ey, un cobre! ¡Fruta, fruta! ¡Ah! ¡Ey, un cobre! mismo es una palanca la puerta está rota vaya ¿Cómo? ¿Dónde está el metro? ¿Pueden separar? ¿Me estás diciendo? No entiendo nada A ver, tengo que ir para abajo también Voy a dejar el camino atrás De repente aquí son los enemigos duros ¿Qué? ¿Qué idea es? ¿Qué? 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 No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no, no. Me he envenenado, tío. ¿Cuánto dura el veneno? Para siempre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puedo lanzar ese ataque agachado? Sí Tiene fuerza Vale, es por aquí también El fuego era aquí La cuestión es ¿Banas de fuego? ¿Por qué? ¿Cómo uso una o uso la otra? ¿Banas mágicas de agua? ¿Qué pasa por ahí? Ya me he reventado Todo el maná Bueno, estaba girando Payaso Buenísimo Ahora puedo subir ¿Puedo subir? ¿En serio? Ya Me voy a dar toda la vuelta Me quiero ir aquí Pero también debería ir a curarme Padito enano, tío Es que no puedo atagarme ¿Eh? ¿Eh? ¡Me dejes pasar! ¡Me dejes pasar! y todo el doble salto ya no puedo hacer nada ahora sí hay que volver aquí no hay ningún camino bueno me gustaría mirar estas cosas para curar mi vida también cuando arma ni nada 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Como que al menos vas consiguiendo materiales! ¡Vale! Tenemos camino para arriba, para abajo y recto. ¿Qué te parece? Uno de esos tiene que haber punto de guardado. camino recto con una puerta que no tiene salida si a tuve Ah, no llego, tío Pues nada, por aquí no ves Yo llegué a un boss o algo Uy, espérate Ahora voy para allá Tío, eso sí que huele a boss, esa puerta, ¿eh? No, 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 no Bicho gigante Al final el boss va a estar aquí, en vez de donde yo decía Pero mierda ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ahora sí! ¿Qué es eso? No había nada aquí Qué triste, ¿no? Eso habría algo de más valor Ah Ah Para arriba, a ver qué hay Y me da nada, desgraciada Renunciada, bicha Espérate, que no pilla la moneda Ya ve Oh, mosquitos chetados Bueno, y encima no puedo llegar ahí, ¿no? Creo que me voy a enfrentar a un boss ahora Y me voy a dar el doble salto Esto es mi teoría No puedo entrar, no puedo salir, doble salto Y ahí me marcamos A ver más tu tía, ¿no? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Cómo esquivo esta mierda, tío? ¿Qué es lo que se dice? Vale Queda una barra de vida Y de momento se ha enfadado bastante A ver, queda otra más A ver, queda otra más Entonces no Increíble Tenía curas, o sea, que en principio Bastante facilito este Saltar dos veces, no me lo esperaba para nada Y ya no Pero es raro, salta. No hacía falta guardar, pero bueno, sí, ya, me aseguro. Punto de destino cambiado, ahora claro. Ahora podría hacer este camino de aquí. O este de aquí. Voy a cargarme a este bicho y que no me dieran un nivel, tío. Ahora. Ahora vamos a abrir este atajo, ¿verdad? Efectivamente. Lo que pasa es que hay un cofre ahí detrás. Porque lo hay. Tengo que volver a base. Sí. Tengo un momento aquí, a ver si puedo hacer algo en esa zona. Tengo un momento aquí. Tengo una de escamas de lagarto. Esta no tiene ninguna, pues ahora la tiene. Ya puedo poner cosas. Es que aún no puedo mejorar más los personajes. Tengo un momento aquí. Estando en redes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Que se alcance, tío! ¡Es una locura, eh! ¡El otro atajo! ¡Suscríbete! 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 ¡Voy a guardar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué triste, tío! Puedo comprar recetas... Me he quedado solo Sola Lo que sea 31 de daño, eh, cuidado Son materiales que no tengo Ay Vaya Vendía comida Rutitas Solo puedo comprar una HP, MP o inteligencia Prefiero más vida O más magia No tiene otra más para venderme Ahora no puedo comprar nada Comprar recetas, ¿por qué no? Ah, porque este ya lo tengo Sopa de verduras Nos habrá un poquito de dinero Controlada ¿Eso sitio con dos cofres? Ojo ¿Qué? Cámara, no salga Vuelve elegir artillero de torreta lo clásica hostia, esto va a ser complicado veras a ver, coge todo eso lo saco el agudo de gracia oh, bots no 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 lo can amor no Habéis encontrado más de 20 a venderlos. ¡Ojo! Lore. Muy bien. Mías amas. ¡Señor! ¡Shiarra! ¡Más tarde! ¡Más tarde! La regia de izquierda. Pero necesito una llave. ¿No? Ojo, más núcleos. Transformación. Pero yo entiendo que podemos abrir... Estas de aquí. Vale. Lo mismo con la armadura. Todo esto estoy ignorándolo porque me la pela bastante, la verdad. Estos me piden materiales que no tengo. No entiendo. Enviar cosas. Pues vale, me parece bien. Ah, bueno, claro, ahora tengo el doble salto. Función de ayuda para desbloquear pulsa RB. ¿Qué? ¿Cómo? Ah, que ahora somos dos. Increíble. No lo he entendido. No lo he entendido.